Música ¡Va a ser verso acertijo! ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Y se lo damos en el aire Tiempo Tú lo sabes hermano, mira descubierto Lo tengo sobre la mesa, ya ponte a cubierto Acertijo es un pésimo servicio bro Poseidón te da un abrazo, contenedor ¡Ey! Es otra movida, súbele al volumen porque estás en la vida Martín era antisistema en la rima, ahora trabaja pa' la marca ¡Una puta mentira! Hermano ya está perdido, su pecho es un ventilador porque pasa frío Sus rimas tienen mal olor y en este formato yo soy tu extractor Hermano rapeo con calma, bro yo soy el pro porque es este el propaganda Es una empresaria esta bastarda Y se lo damos este Tiempo La pantalla se apagó Es igual que el flow de mi competidor Pero yo soy un cometa en este turno dando más vueltas que un anillo de Saturno Que turbio porque yo soy la ley Tú eres el DPD, yo soy el Blu-Ray Tú que eres de step level, debes de beber, debes de obedecer Sé que te puedo cortar como sensei, está bien que hagas gesto pero aquí ya te emigré Porque te lo juro que esto es puro flow, el underground de Balbo tiene un black code Sí, por el compa que recién rapeo, no como tú que eres solo un escribidor Porque te la escribe, eso es sencillo, porque no te vimos escuchando a nadie desde el banquillo ¿Qué estaba haciendo? Estaba practicando, en cambio yo solo estaba vacilando en Balbo Porque yo soy un competidor Amanezco en los placeres y después me llevaron Último Me lo ponen on Loquito Motherfucker, yo, yo estoy maldito Tú eres fin y así, Feri, yo fin y el humano Con el micro en la mano, ya te di tu finiquito Tiempo Aplausos, 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 primer round Y se lo damos a la cuenta de Pero ¿por qué te acercas a hablarle al jurado? Si esto con estímulo está sucio, eso se ha notado Mira, que perfecto, yo renuevo Blanco y amarillo, es un disfraz de huevo No eres residente, te la escribe tanto que ahora eres reincidente ¿Por qué haces esto? Te sientes más tranqui Yo soy el bonus de este modus operandi, yo ando tranqui Esto no es verdad, lo que sueltas se aleja de la veracidad Mira, está en el tierno, las palabras son como tu nivel La gente no las puede ver Eso te da vergüenza Esto no es polera, es una camisa de fuerza Te voy a dejar con tragedia Esto es Jeffrey Dahmer La Divina Comedia Me estoy comiendo su tripa Estuve depresivo, estuve sin clica Con el vaso sanguíneo lo dejé Por eso las marcas me llaman Por las marcas que dejé ¡ÚLTIMO! Y detonando cada vaso Detonando con la copa, copa Esto es un bombazo Esto es un gladiador Voy a partirte en el arte Y no llores porque es lluvia de sangre ¡TIEMPO! Y se lo damos, eh ¡TIEMPO! ¡TIEMPO! Tú lo sabes, hermano, que yo hago rap Él las trae más escritas que el abdomen de Tupac Tengo el sentido al modo experto Meto seis sentidos Estoy viendo un muerto ¡BRRR! ¡Hermano! Rompo los portales Volví del pasado Rompo líneas temporales Sí, era un punky con la destrecia Y ahora Martín es el juguete de la empresa Me sale gol en el mix Te pego, te doblego con el gesto Y pego en tu ego trip Lo siento, pero mato al freestyler Me hace ego ciego Se parece a Ray Charles Observa porque soy un diferente Siente como tus dos cienes se resienten Hermano, el base te destroza Rima anticonceptiva Respuesta embarazosa Hey, es diferente Corre como bol Aquí eres un corriente Por eso, hermano, la verdad En la cancha no lo ves El último 10 viene modo avalancha ¡Última! Sale dinero Pero para ser sincero No tiene valores de raperos Si le gané a Teorema que es más fuerte Todos saben que hacer fijo Su hijo es el siguiente ¡Bien! Aplausos, 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 aplausos Muchas gracias, mi gente ¡Y se lo damos a la cuenta! ¿Se dan cuenta en la improvisación? Dijo que representaba la marca al micrófono Obvio, si Martín es tan cagón Que tú vas a estar metido En la colusión del confort ¡No! Hermano, el base lo consume Cada barra que te narra De seguro te consume No te gusta la barra que se resume Es que hasta los pollos de Parley Se coluden ¿Cómo? No lo ves, que lo mato Rapeando causa un ataque cardíaco De seguro que está arriba que es lo machaco Está tan corruptivo Que parece la hija de Reginato ¡Último! Ya lo entiende Rapeando en el micro es diferente La corrupción del joven misma Fue robarle las palabras en la BEM Y ganarle la red bull al estigma Cambio ¿Por qué hablas tanto? ¿Estás inseguro? Yo no hablo porque el callado es el más duro Aquí todos ascendieron con un trabajo duro A ti te invitaron Aquí corruptos solo hay uno Porque desde el inicio Y ahora me está haciendo gesto ¿Vieron qué hechizo? ¿Por qué? Quiere estar aquí desde el inicio El corrupto eres tú Senador Vitalicio ¡No! Lo querían impitar El ascenso ¿Él acaso pudo trabajar? ¿Pudo rimar? ¿Él pudo trabajar? Merluz, hijo de puta Yo te mando pa'l tamar ¡Última! Y yo entro Con el movimiento perfecto Tengo el corazón Y a todos te lo demuestro No existe un corazón Si un sistema se corrompe desde adentro ¡Tiempo! ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! ¡Picela, dámose! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Bienvenido Tu paraíso Lo hizo La gente Le va al paraíso Así el disco no es ficticio Soy iluminado La cámara paraíso Así se puede hacer Yo en el rap Soy como el príncipe de Belén Y así te voy a partir al Edén Bienvenido al camino de Belén Mira, dime si esto es cierto Él quería ser como la junta del gobierno Pero no fue en ningún argumento De buenas intenciones Este es el camino al infierno Última Y el infierno que yo vivo Es porque yo soy mi propio enemigo Y este loco es un retoño Después le prenden velita En mis mitas de San Antonio Pero calla porque en el micro no sabe rapear Miente y hace gesto porque nunca fue real Vitalicio, mi rap, el pecado original Al rojito le arranco la manzana de Adán ¿Lo entiende, amigo? Yo soy el demonio porque siempre lo castigo El problema de este niño Es que el anillo FMS Es tu fruto prohibido Se muere Lo siento, este rapper loco no tiene nivel Es la serpiente del Edén Porque solo cobra por arrastrarse y cambiar la piel Última Te estoy reventando, men Madafaka Te falta nivel Yo me voy al Regresamos en Podría haber seguido, men Pero ya lo reventé Yo no me voy al cielo Eso ya lo sé En Valparaíso vacilamos No lo pasamos bien Tranquilo, cabro Mildor, el jardín del Edén Tiempo, aplauso ¿Y el conteo cómo lo hacemos? Fuertan, acuétate Tiempo Bases Cómo fueron tus inicios La verdad Rapeando de pana Lejos de vicio Rapeando loco Estuve en el precipicio Pero el que sabe de rap Aprende del reinicio ¿Cuál es tu recuerdo de San Antonio? Que a veces fui ángel A veces fui demonio Aprendí a rapear por un testimonio A veces por amor Otras veces por odio ¿Y cuál es tu compre preferida? La verdad Esta misma es la rima Porque tú eres bueno En la liga preferida Pero no pasa el pase Con la clase Te quita la vida ¿Y cuál fue tu mejor fecha? La verdad Matando al de la derecha Ah no Al de la izquierda Porque se hace que es de la izquierda Pero es la derecha Porque el fondo es una mierda ¿Y cuál es tu postura política? La verdad Casi ninguna Porque mi cara no es cínica Lo único que sé Que represento al pueblo Como mi familia Pasando hambre Pero trabajando en el puerto ¿Y por qué no estabais haciendo campaña a los concejales? Última ¿Por qué concejales han hecho campaña con chuchmales? ¿Por qué siempre tenéis que mentir? Hueón cínico Populista Falso Y habla de político Tiempo Tiempo Aplausos 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 Y porque yo soy un rascacielos ¡Dale! Y esto sí que es bello Y yo soy King Kong Porque los derrumbo a ellos ¿Y tú crees que gritando las barras salen mejor? No, pero salen desde el alma Desde el interior Este fuego que es Es mucho hardcore Es un fuego que no lo apaga Este puto extintor ¿Y por qué con el menor te pifiaron en el caupo? Quizá hermano Porque antes era el trauco Ahora yo escapé del holocausto Y el base con trapero Lo tengo en el parque arauco El parque arauco donde rapeaste el otro día Hermano Hay que llenar la alcancía ¡Dale! No como este colega Que critica el trabajo de otro Solo para llenar la billetera ¿Con qué trabajan? ¿Con Red Bull o Reebok? Hermano ¿Qué importa este vivo? ¿Sabe por qué es el más resentido del panorama? Porque es mi campeón Pero Red Bull no lo llama ¡Tiempo! ¡Tiempo! Aplausos, aplausos, aplausos ¡Me lo damos a la cuesta! ¡Tiempo! ¡Uno! Me trata de equilibrio Se trata de corazón Sale el vidrio Me deja de visión Por eso yo me enfrento Como si yo fuera un neutrón En la plena colisión Este busca el equilibrio Sabe todo y cómo decirlo Dice que se la sabe por libros Yo prefiero una introspección Es verdad, Cayú Que lo cuento como amigo Y de corazón Hubieron de dos temporadas Que ninguna de ellas fue un campeón En cambio este resentido El más resentido y rencor Porque las dos fechas que él estuvo La estudió desde su habitación Y es arte Yo lo que puedo contarte Es como sentarte en la banca Con un amigo Y tirar tantas barras Para emborracharte Y algo que me repugna Es que si no salí campeón Que él estaba de jurado ¿De quién fue la culpa? Oye ¿A quién? A ver ¿Cómo es ese panorama? Yo trabajo con Red Bull Porque saben que mi bro Guantú incendiaba Trabajo con toda la marca Y le molesta a mi pana ¿Cómo él trabaja Pa Fundación La Rosa Y nadie dice nada? Sigue Por favor Esto hay a tu mitad ¿Acaso tú tienes sentimiento? ¿Tienes algo que mostrar? Esto es palco Y suelto el rap Yo doy salto Este es el rap ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que ser MVP Es algo que se da en casualidad? Última, última Yo lo acomodo Yo no me pienso el tono Yo improviso en estereo Soy un estereotipo Sin estereotipos en el mono En cambio Este es como un doctorado En el polo Porque el mejor alumno del salón Nos tiene estudiado a todos ¡Aplauso, aplauso, 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 aplauso! ¡Me hicieron la voz, eh! ¡Cuá, cuá! ¡Dos, uno! Como lo controlo Lo mejoro Lo mejoro Yo de todo Te seguro Lo mejoro Como la capa Lo son No te seguro Lo devoro Pero a veces lo controlo Lo respondo todo En el micrófono Me habló del libro En el micrófono Porque le arranco El apéndice Y es su conclusión Mira como te respondo todo No pueden hacerlo hermano La verdad que es un ridículo Loco le molesta Que es un nivel En el fondo No me llega ni al testículo ¿Eh? Que lo estudia todo Dice De tonto Facícula, fascículo Envidioso Reconchitumare Que en el mejor En la liga En estímulo ¿Cómo? Loco te respondo Todo tú lo sabes Bastardo Este rapero Hay algo Que le dejo Que siempre recalco Mira te explico Brother lo que no sabe Una cosa es trabajar por marca Red Bull Red Bull El poser Que parecía Boris Cuando andaba con la polera Del TPP11 Última, última, última Le respondo Cinco, seis All day All day Cuando llega Sensei Mata fracas la verdad Yo soy el rey Mano arriba Dice que yo no improviso Rapero de pelo postizo Miren el suelo de mierda Se lo sangró Acertijo Tiempo Aplauso Y se lo damos en Tiempo Mira Este rapper No hace free real Por eso es que la liga Nunca puede liderar Yo me voy a sincerar Porque yo soy infernal Si quiero te corto Esa lengua con la tijera Y después te la mando A tu casa En un franco de agua oxígena O si quiero te arranco Hasta la viscera Y así será Que libera Yo me siento el más liberal Este nene se mueve Por las redes Oliver Khan Por eso la verdad Me puedo sincerar Rapeando yo soy infernal Y así será Y aquí verán Pero este rap Es la verdad Es que no pescata Ya le gané Mejor me fumé Tres mata Relata Mercata Te mata Me rescata El base si rapea Remata Hablo de mi edad La tonta Le gano en el compa Soy el que está en forma Es Lata Ay Mi free real Lo que tú no haces Es la instrumental Te rompo en mis partículas Ridículas Si te pasa en película Te corto como Un corta cutícula O te corto en la clavícula Si te pasa en película Mentalidad ridícula Me siento una agrícola Por eso tú te mueves El payaso Quiso hacer así Y ya está más pálido Que el puto Michael Jackson Yeah Aplausos 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 Free del momento Freak Disculpa hermano Sorry A la fuente Se empezó a trabar Desde que dije Que a todos no estudiaba Se trabó Desde que dije Que se las pensaba Tus personales No me hacen nada Te fumaste Tres mata Y olvidaste Las cuatro ramas Porque la estudias No se sabe Ya ando criticando Las conciencias sociales Yo trabajo Para Red Bull Y no pierdo Mis ideales Tú hablas de tijeras Yo rapeando En los tijerales Eso es meter progreso Todo el rato Hablando de política ¿Qué es eso? ¿Tú crees que en política Me expreso? Porque a base Quedé aquí Y nunca protesto Frente al congreso No tapa liga grande En la internacional Tú te cagaste Yo dejé la bandera De Chile adelante Soy Oliver Kahn El nuevo Kaiser Como Oliver Kahn Viste que se la escribe Y no sobrevive este mal El mejor de Chile Ya tú sabes que va a estudiar Te viste toda mi historia De Instagram Última Se estudió todas las letras Yo soy antisistema Esa es la receta Yo soy antisistema Que se sepa A la mierda A la base Esto es B de Vendetta ¡Bien! ¡Aplauso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! ¡Pártame, pártame! Te cante A ver Que yo No soy democrático No soy revolucionario Que soy mal músico Pero tú te fuiste a esconder Cuando los otros rapeaban Yo los escuché todo Y además hice participar al público Esa rima fue improvisada Pero cuando hay freestyle Este es base Se le cae la cara ¡Oh! 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 Me toca a mí, ¿cierto? ¿Me prestas esa máscara, por favor? Y te pido disculpas Antemano Por lo que hizo este bueno ¡Oh! 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 Con lo que te pasa con el público Que aquí Valpo es el patrón! Recuerda que no eres de Cerro Solo eres de Concepción Y aniquilarte y ver sangre Te voy a explicar algo tonto Te voy a explicar algo tonto El 2008 gané Y aquí me siento fuerte Hace tres años salí campeón No, hace trece Frente a esta hermosa gente Y te voy a explicar Y te voy a explicar algo Dice que yo me estudio de donde vivo Si yo soy freestyler ¿Quién es el que estudia los pueblos ¿Dónde va? ¿Quién es el Kaiser? Eh... Pero a ver Facts free real Eh... Parece que el populismo de Kaiser Poseyó a Báser Como si fuese un demonio Porque ahora dice que vive en Valparaíso Pero no era de San Antonio ¡Oh! Respondiendo, respondiendo Por favor, continúa Respondiendo, respondiendo Por favor Francisco, Francisco, tira a mi hermano ¿Cómo te digo? Jajaja Super real Pococínico, dale Oye, espera, espera, espera Es que todo el rato ha hablado Todo el rato Él es el corrupto Dos temporadas jueceando Y aún no sabe cómo son los turnos Por favor, toca, señor Sí, mira Te voy a explicar algo Antes era jurado Y los cabros me representan Caleta Porque cuesta caleta Y se apega en Urban Rooster Pero como tú no podís ganar Me trajeron aquí Pa' que con un micro te sepulte Es más Dígale a Wanda Lassier Que aquí en Chile Después del Mando yo Vieja Escuela Represente por siempre El nuevo CO2 ¡Ay, ay, ay! Más arriba, más arriba, Balbo Más arriba, Balbo ¡Ey, ey! Y se lo damos en ¡Esto! El nuevo CO2 Le dice al prójimo No por vieja escuela Sino porque es tóxico La verdad, ¿quién lo diría? Dale, dale ¡Tres, dos, uno, tiempo! Me diese vieja escuela Celebrarla repetía Me la han dicho miles de veces Esta porquería Sí, soy el viejo de la profecía El que representaba Chile Cuando tú aún no existías Cuidado Cuidado que lo atropello Haciendo gestos Está con la mierda Hasta el cuello Yo gestos no hago Porque no es bello Paré en la batalla Los gestos lo hicieron ellos Lo sabe hermano De la forma drástica Mano arriba Este tonto me da lástima Paró la batalla De forma drástica Yo paré en su corazón Y la paré hasta en la temática Ay, en la temática Yo lo hago bien Como con Acier Yo soy de Jet Set A ti ya te gané A la mierda los estímulos A ellos yo los llevo al punto G Oye Oh, ma G Me habla de punto al G Pero yo soy un OG Y tú, hermano, es el problema Nunca en la vida Te van a querer Como a Teorema Les presento Teorema Les presento la bandera chilena Hermanito No está en cara raja Le ganaste a Teorema Y ahí te creís la raja No, hermano Mira lo que hago Por eso en su cara me cago La diferencia es que yo soy mejor El Martín juega sucio Pero yo sigo siendo un Lord Lo dice él Mi compa Ya se le fue la voz Yo creo que es el más quebrado de los dos Al Teorema Él le ganó Ahora le gano a base Y Nitro es el final boss Última El final boss soy yo El pase en el micro Tú sabes que te partió Me habláis de nueva idea Ay, me tropiezo Saco wea hasta el escenario Me dio más pelea Tiempo Aplauso, 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 aplauso Miente, por favor, aplauso Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Réplica! ¡Los puntajes, Pepe! ¡Y se lo damos, Pepe! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Réplica! Me gustó esa mierda de toda la réplica Pero te gané por concepto Y también por la técnica Eso es lo que me parece demasiado predecible Me superas justo en la parte libre En la parte libre Donde tú te cagaste Pase, ya no eres jurado Eres freestyler Oye Por favor, deja que fluya Está cagado porque es réplica Y eso no se estudia ¿Cómo que no se estudia? Si esto es sencillo A este raperos en el micro Lunillo Nitro, es terrible sencillo Meterle dos granadas en el culo Y quedarse el anillo El anillo Y eso quiere enseñarle a los chiquillos Ay, por favor Que me traigan al Nitro No puedo yo solito Necesito un equipo Me hablas de equipo Tú sabes que lo ejecuto Me hablas de equipo en el minuto Alguien que le diga al pedazo de puto Que nunca, nunca En trilogía te dan cupo No, que dan cupo en este día Entonces vamos a hacerlo perfecto En trilogía lo desafío En este momento Acertijo el menor y rodamiento Buena Esa mierda suena breve Me encanta Hermanos, se pierden los pap... Me gustó la mierda, rodamiento el menor se conmueve Son terrible buenos esos nenes Pero tú que me hables de Internacional en breve Si perdiste cinco veces seguidas En la God Level Perdí en la God Level una competición Y perdí con Escones que es multicampeón Y con Asesino que nunca hace ficción Por la cagarte perdiste con Jair Pero espérate weón Mira lo que le digo Tú lo sabes los Asesinos Es mentiroso este amigo Por eso lo fulmino No perdió Ni con Chuty ni Asesino De hecho es Palma No es el acertijo mi amigo Nunca nadie Le había hecho tanto daño al pingüino Nadie le hizo daño al pingüino ¿Sabes qué? Tu pecho frío Estoy entrenando Para la Internacional A la mierda los pingüinos Calentamiento global Oye Sí, calentamiento global Que te sube Pero este rapero con el calor se consume Es normal que el acertijo lo retumbe Si recicla más que parece El primo de Greta Thunberg Pura pensada Eso ya lo pueden ver Él no es vieja escuela Y no lo hace bien Pase Tú empezaste aquí recién Y recuérdame Toda Coba Nueva Barre bien ¡Tiempo! Batallón Cinco Cuatro Tres Dos Dos Se lo lleva el acertijo hermano ¡Anoza para base! ¡Anoza para base! Gracias por ver el video.